bueno ahora voy a compartirles algo un poquito más complejo pero tranquilos ya vamos a abordar no tanto los acordes triadas sino un poco los acordes cuatriadas es decir de cuatro notas entonces observen acá un acorde triada como su nombre lo indica pues tiene tres notas la raíz la fundamental si estamos en do es do la tercera en este caso es una tercera mayor estamos hablando de intervalos do mi entre do y mi hay dos tonos do re mi do re mi esta es una tercera mayor en intervalica sol entonces el acorde de do mayor es do mi sol do bien entonces ahora intentemos tocar ya no acordes triadas sino cuatriadas y a los acordes por ahora mayores vamos a agregarle una séptima esa séptima va a ser mayor entonces una séptima mayor para que la entiendan así de una forma fácil es decir que le bajamos un semitono a la fundamental o a la octava si yo estoy en do un semitono debajo de do pues será así entonces si al aire entonces do mayor con séptima mayor se tocaría en guitarra así pues de esta forma sencilla básica no es la única repito no es decir la quinta cuerda pisada en el tercer espacio la tercera en el segundo a bueno la quinta con el dedo 3 la cuarta cuerda en el espacio 2 con el dedo 2 y la tercera al aire lo mismo la segunda al aire entonces me va a quedar voy a quedar así voy a hacer el arpegio este acorde es do con séptima mayor o sea do mach 7 en inglés do major 7 entonces miren la sonoridad escuchenla por favor este es el acorde de do mayor y este es el acorde de do mach 7 entonces repito la para que como truco pues un truco rápido benigno digámoslo así es que la séptima mayor está un semitono o medio tono debajo de la raíz o de la o de la octava entonces por ejemplo voy a hacerlos en los mayores si yo estoy en re re mayor es re fa sostenido y la verdad en este tipo de disposición así entonces la nota re le bajo un semitono y me quedaría do sostenido míralo acá entonces re con séptima mayor va a sonar así es decir como si fuera una media cejilla no en el segundo espacio piso la primera segunda y se la cuerda en el segundo espacio con el dedo 1 y con él digamos con la cuarta cuerda toco así este es el acorde de re max 7 algunos también le llaman delta 7 delta es como si fuera un triangulito uno un triángulo quiere decir que la séptima es mayor distinto a la séptima menor usted tiene que distinguir ahora ya otro tipo de sonoridad re mayor re con séptima mayor y re 7 con séptima menor entonces ya su orejita debe estar adiestrada pues para identificar este tipo de sonoridad por ejemplo mi mayor entonces mi miren la nota acá bajo acá me queda re sostenido y este es el mi max 7 bueno hay personas que también lo suelen hacer así es un poquito más complejo pero acá está la séptima re sostenido cierto pues usted lo puede hacer acá entonces así sucesivamente con fa lo mismo la séptima menor de fa miren aquí esta nota es fa le bajo medio tono y me queda un mi natural entonces lo que hacemos es así miren observe acá o acá miren que este es estoy haciendo el acorde de fa mayor fa la do mi fa max 7 eso quiere decir que pues usted puede aplicar ya estos acordes con base en la progresión que hemos estudiado no o cuando vaya a terminar una canción entonces puede hacer así pues esto genera una sonoridad un poco más interesante para algunas personas es un poco más atractivo más llamativo por ejemplo el sol max 7 la séptima mayor de sol miren la nota sol acá es fa sostenido entonces hago acá fa sostenido con la cuerda 1 espacio 2 con el dedo 1 el dedo 2 lo piso en la sexta cuerda tercer espacio esa nota ahí es sol el dedo 3 en la segunda cuerda tercer espacio y el dedo 4 tercera cuerda cuarto espacio mírenlo acá estos acordes son max 7 el la por ejemplo estamos en la mayor esto que les comparto pues como les digo es una forma muy básica muy sencilla hay otras formas de hacerlos pero pues recuerden que estamos en un nivel iniciación y vamos gradualmente de menos a más entonces usted tiene la mayor la séptima miren la nota la acá usted busca la fundamental y le baja un semitono en ese momento no se llama la la bemol sino sol sostenido esa es la séptima mayor si porque yo estoy en la la si do re mi fa sol cierto entonces esta nota aquí es un sol sostenido es como si fuera un la 7 míralo acá como si fuera una 7 pero ahora el dedo 1 lo piso en la tercera cuerda primer espacio y ahí me genera un la con séptima mayor o la max 7 o la delta 7 esos son los acordes con séptima mayor entonces si este dibujo lo tengo acá como modelo yo podría decir que también esto es un do max 7 acá simplemente coloco la cejilla en el tercer espacio y hago como si fuese el dibujo de la max 7 entonces todos estos acordes van a ser max 7 esto será re porque la quinta cuerda es la que me determina el nombre cierto re max 7 mi max 7 fa max 7 bueno pero por ahora hagamos lo sencillo do max 7 así o así cierto bueno entonces eso para en cuanto a los acordes mayores ahora en los menores si vamos a encontrar por ahora séptima no mayor si es claro que los acordes menores también hay séptima mayor pero por ahora vamos a hacer séptima menor en los acordes menores por ejemplo miren acá yo tengo la menor vamos a empezar con la menor que es el más fácil yo tengo la menor entonces la nota la miren acá la nota la nota este es el acorde cierto digamos con la menor para hacer una séptima menor séptima menor siempre las séptimas menores están un tono debajo de la raíz ya usted sabe que es un tono dejando un espacio de por medio esos son tonos pero semitonos es no dejando espacio sino seguidos entonces si yo tengo la aquí al bajarle un tono me quedaría sol la nota sol entonces la menor 7 sería la menor 7 es decir la segunda cuerda pisada en el primer espacio con el dedo 1 y la cuarta cuerda pisada en el segundo espacio con el dedo 2 o sea que me queda la tercera cuerda al aire esa nota es la séptima mayor o sea sol entonces en vez de hacer la menor así voy a hacer la menor 7 bueno entonces la sonoridad se va incrementando un poco voy a unir do max 7 y la menor 7 lo voy a hacer ahora triada sencillo la menor ahora con séptima séptima mayor séptima menor si vamos a re menor entonces re la nota re es la segunda cuerda pisada en el tercer espacio verdad le bajo un tono y esa nota allí es un do entonces me va a quedar re menor 7 así es decir la primera cuerda la piso con el dedo 2 la segunda cuerda con el dedo 1 en el primer espacio ambas y la tercera cuerda en el segundo espacio con el dedo 3 miren acá este es un re menor 7 entonces hasta ahora vamos a unir los tres primeros acordes do max 7 la menor 7 re menor 7 y el sol 7 que ya conocemos entonces voy a repetir este círculo con acordes triadas que ya hemos visto do mayor un, dos, tres, cuatro la menor re menor sol 7 ahora esto lo voy a hacer con acordes con séptimas do max 7 la menor 7 re menor 7 sol 7 bueno entonces esto es criterio suyo si usted quiere tocar ya con acordes un poquito más digamos como le llamaríamos esto pues con agregación no agregaciones sino con acordes cuatriadas van a encontrar una nueva sonoridad no ahora si usted lo quiere hacer así con cejilla miren este do este do que está acá es bueno pise en el tercer espacio cejilla usted ya sabe que es cejilla todos ustedes saben que es cejilla y haga como si fuese el dibujo de la max 7 que ya vimos pero acá entonces este es el acorde de do max 7 no olviden que el bajo principal es desde la quinta cuerda porque esa nota allí es do do entonces si yo quiero hacer un do max 7 y un la menor 7 en vez de hacer el la menor así ahora quito el dedo 4 y me queda así este en este momento este es un la menor 7 ok la menor 7 estoy empezando la nota sol miren lo acá miren lo acá re menor 7 bueno pues hágalo con este dibujo así en vez de hacer re menor 7 acá re menor natural perdón hacemos re menor 7 así quito el dedo 4 y me queda este dibujo así sol 7 pues con cejilla acá así o así entonces voy a hacer el círculo así un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro ahora si usted lo quiere hacer así bueno cada uno juega ¿no? entonces hemos visto acorde con séptima mayor pues hay acordes con novena ¿no? pero ya son un poquito más complejos con novena mayor quiero decir por ejemplo este es un acorde mach 7 y 9 entonces ya estos acordes se utilizan sobre todo no quiere decir en cualquier contexto pero son más como afines para el bossa nova el jazz los boleros feeling etc ¿no? entonces ya son acordes quinteadas no cuatriadas sino quinteadas de 5 notas entonces yo voy a hacer por ejemplo a ver que le digo do con séptima mayor y 9 do mach 9 por ejemplo yo podría hacer un a ver se me ocurre la menor con once en agregada o la menor once entonces estos acordes son un poquito más complejos re menor siete sol por ejemplo con quinta aumentada o no sé trecena o novena bueno estos acordes son un poquito más complejos hay que estudiarlos y hay muchas formas de hacerlos los mapas los modelos en la guitarra entonces traten de aplicarlos en el estilo bolero ranchero o en cuatro cuartos y y y